Música Bueno, nos encontramos acá sobre la calle Matusollos Estamos acompañados no solamente por los vecinos del barrio Villa Paquita Que también conforman la comunidad de la Escuela Luis Quesada y Escuela Guaymaré En este momento estamos acompañados por el señor Camilo Caña Quien es docente de la Escuela Luis Quesada ¿Cómo se encuentran, Camilo? Bien, acá estamos intentando que sea eco alguna autoridad de nuestros reclamos La verdad que hasta ahora no ha venido nadie de infraestructura Ni la Dirección General de Escuela a darnos una respuesta Nosotros ya hace bastante tiempo que venimos reclamando El problema de las cloacas que están colapsadas Tanto en la Escuela Luis Quesada como en la Escuela Guaymaré También hay algunos vecinos porque el problema afecta a las personas que viven en los alrededores Las aguas servidas afloran y eso es un foco de contaminación permanente Nosotros, decía, ya hemos agotado los recursos, digamos, administrativos, legales Siempre han venido y han solucionado parcialmente el problema Y en estos momentos lo que estamos pidiendo es una solución definitiva Y exigimos que las clases se suspendan hasta que esa solución realmente esté, digamos Porque si no, corre en riesgo la población de los alumnos y las personas que trabajamos en la escuela Y que venimos acá cotidianamente ¿Hace cuánto que vienen realizando reclamos a la Dirección General de Escuela e Infraestructura? Los reclamos son de larga data Hace ya dos años que el problema persiste Yo que vivo en la zona y recorro a veces esta calle, la calle de Alme Permanentemente hay líquidos cloacales desbordados Porque hay un problema de infraestructura serio que no se ha resuelto Entonces yo no soy un ingeniero Pero entendemos que cada dos por tres se rebalsa Y evidentemente, digamos, hay que hacer un trabajo que resuelva el problema Porque la población ha crecido mucho Son dos escuelas con muchos alumnos Nuestra escuela tiene 240 alumnos La primaria tiene también una buena cantidad de alumnos Entonces, bueno, son muchos años Es necesario que la infraestructura se amplíe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!